La han querido desnudar pero no se deja, así es, a Erika Buenfin le han propuesto salir desnuda, pero aún no lo ha hecho. Sí, pero no, nunca se ha dado, no sé yo, pues porque soy muy temerosa y porque es penosa o naca o no sé. El pasado 10 de mayo su hijito Nicolás le dio un regalo muy especial. Amor, muchos besos, una tarjeta maravillosa, una flor, o sea que bien, 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 bien. Por el momento se encuentra buscando galán y nos dice cómo quiere que sea. Ay, no te puedo, voy a abrir la bocota. Bien seguro y con H mayúscula. Gracias. 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 Gracias.